Claro que hay que celebrar el 12 de octubre, es el momento en que iniciamos una vida común, España y América. Entonces yo creo que es un motivo de celebración y el hecho de que se iniciara ese 12 de octubre con la llegada de Colón al Caribe un proceso de conocimiento, de descubrimiento, entiendo que no es políticamente correcto hablar de descubrimiento, pero bueno, utilizamos eufemismos como encuentro, me da lo mismo. Se inicia un proceso de descubrimiento muy interesante, muy grande, posiblemente el más grande de la historia, que tiene sus luces y sus sombras, pero como he hecho el 12 de octubre, yo creo que sí que hay que celebrarlo. Sí, descubrimiento efectivamente es que alguien encuentra algo, pero ese alguien tiene la iniciativa, y en este caso la iniciativa la tuvo Cristóbal Colón, aunque pretendía llegar a otro sitio. Se quiere hablar de encuentro entre dos mundos porque parece que hay como una cierta actitud, digamos, impositiva en porque nos han descubierto, nosotros ya nos conocíamos a nosotros mismos. América realmente no se conocía a sí misma, América como entidad, como conjunto, surge precisamente a partir de 492, y quien da unidad a esa América de la que hablamos hoy es precisamente la corona española. de genocidio, rotundamente no. Sé que también es discutido, no sé si es discutible, pero sí es discutido, porque genocidio es una voluntad de exterminar una raza, un pueblo, una religión, y poner en marcha un sistema, se hace de manera sistemática, y eso en América no sucede, no hay más que ver, digamos, la figura, los americanos de hoy en día, en ningún momento se puede hablar de exterminio, al menos de la América que fue española, quizás sí podemos hablar de eso en América del Norte, en la estadounidense, pero es de la América española, no hay una voluntad de exterminio en absoluto, lo que hay es una voluntad de integración, que no siempre se hizo bien, claro que no, pero que se buscaba el exterminio, para nada. Yo creo que de expolio tampoco se puede hablar, porque lo que hay es una... Es verdad que tenemos que ver las cosas a la luz del contexto, y hoy una colonización tipo el siglo XIX sí se podría hablar de expolio, en cuanto que un país llega a otro y asume el control de todos los recursos, en el propio beneficio del país colonizador. En el caso español, lo que hay es una integración dentro de la monarquía, y por lo tanto, lo que se hace es gestionar unos recursos que ya son compartidos. Si de verdad solo se hubiera expoliado los recursos que había en América, en beneficio de la metrópoli, que yo creo que no se puede hablar de metrópoli refiriéndonos a España, ¿por qué construir universidades, por qué construir hospitales? Lo que hay es un movimiento de recursos, España invirtió en misioneros, en escuelas, en hospitales, hay cerca de 30 universidades cuando América se independiza, y esas universidades las ha construido España con recursos que son comunes. Seguramente muchos americanos, o muchos de los habitantes de los pueblos llamados ahora originarios de América, eran felices, pero como seguramente eran felices pueblos de la España prerromana. Junto a eso tenemos otros pueblos que sabemos que fueron sometidos a la fuerza, estamos hablando de épocas en la historia en que eso era lo habitual, y la confederación azteca se organiza sobre la base de una conquista militar, los pueblos que formaban parte de la confederación azteca estaban sometidos militarmente, además tenían que aportar muchas veces prisioneros para los sacrificios, el imperio de los incas, al que yo tengo una profunda admiración en otros campos, porque administrativamente fue una genialidad, el imperio de los incas se construye en los Andes, sometiendo a todas las poblaciones andinas, y de manera muchas veces tremendamente dura. Entonces, ¿felices? Pues unos sí y otros no. Precisamente el término inculturación, que me parece que está muy bien utilizado, de lo que habla es de asumir algunos elementos de los que se encuentran en la medida en que son compatibles con la cultura que se aporta allí. Eso es inculturación, lo otro sería barrer las culturas amerindias, digamos, las existentes antes de la llegada de los españoles. Entonces, obviamente, lo que llamaban los españoles la idolatría, España va allí por un interés colonizador, por un interés económico, que no lo podemos negar, pero además, y al mismo nivel, por un interés evangelizador. Si no hay evangelización, no hay derecho de conquista, según las capitulaciones que se firman y según las burlas del Papa Alejandro VI. Entonces, cuando se va a evangelizar, se va a trasladar allí una cultura que, claro, es la cultura del Renacimiento y que es cristiana. Entonces, en la medida en que se quiere llevar eso allí, que es lo que Europa ha conseguido después de milenios de historia, no es compatible con una idolatría, que chocaría con la defensa de la fe católica, no es compatible con los sacrificios humanos, no es compatible con determinadas prácticas. Lo que sea compatible, lo que se pueda respetar, quedó. De hecho, una manifestación clarísima de esto, por ejemplo, son las lenguas indígenas. No desaparecieron en absoluto todas las lenguas indígenas. Algunas sí, como sucede en todas partes, que muchas lenguas van muriendo. Pero hay una voluntad clarísima por mantener y por conocer las lenguas indígenas. Hay un caso que es muy interesante, que es el caso de los Andes. En los Andes no habían desarrollado ningún sistema de escritura. Los aztecas sí, pero el mundo andino no. Y precisamente cuando llegan los españoles ponen por escrito con nuestro alfabeto obras en lengua aymara, en lengua quechua. Y esa es una de las maneras en las que se han conservado las lenguas prehispánicas. Había las universidades cátedras de lenguas indígenas. A los misioneros se les exigía aprender las lenguas indígenas para que los nativos pudieran entenderles. Luego, exterminio de lenguas, arrasar con las culturas anteriores. En la medida en que fueran compatibles con lo que ellos consideraban que era la mejor cultura lograda hasta el momento. En este sentido, yo creo que sí que hay un intercambio muy interesante. España aportó en primer lugar, y esto es así, a unos les gusta y a otros no, pero aportó en primer lugar la fe cristiana. Hoy creo que son dos tercios de la iglesia católica los que están en América. Pues habrá quien no le guste, pero eso es una realidad que se aportó, porque era lo que se buscaba en ese momento. El cristianismo era considerado por los españoles el mayor bien que tenían. Aportan una cultura, insisto en lo que decía antes, la cultura del Renacimiento. Que todos los colonos eran intelectuales del Renacimiento, no ni muchísimo menos. Pero cuando fundas una escuela, cuando fundas una universidad, lo que estás trasladando es lo que Europa ha ido construyendo desde la época grecolatina. Se aporta toda una red hospitalaria, que también es muy interesante. Se aporta un sistema urbanístico, que es el del Renacimiento, que trata de recoger la tradición romana. ¿Y qué aporta América, no solo a España, sino también a Europa? Muchas cosas. El propio proceso de conquista y descubrimiento, lo que aporta es unos avances geográficos inmensos. Además, en muy poquito tiempo, porque se exigía que se fueran todos los capitanes de expediciones que iban a América. Tenían que volver realizando un mapa, una cartografía. Entonces, la cartografía americana crece de una manera rapidísima. Tenemos mapas muy completos y muy buenos desde el siglo XVI, por supuesto, en el siglo XVIII. América aporta, por ejemplo, el barroco americano. El barroco, que es una realidad muy europea, que surge con Trento, en América tiene unas características, a mi juicio, absolutamente espectaculares. ¿Por qué? Porque la estética indígena, la estética tanto andina como de Centroamérica, es muy plástica, es muy visual, es muy colorista. Entonces, eso aporta al arte, a ese arte que llamamos hispanoamericano, una enorme realidad. Y luego, ya aparte de los productos de la tierra, pues las patatas, ¿no? En España, la patata americana. No en España, en Europa, salvo de muchas hambrunas. Pues hasta esas cosas como tan básicas se las debemos a América, aparte del chocolate y esas cosas. La emancipación tenía que suceder, antes o después. Yo creo que se desarrolló antes de tiempo, ni América estaba preparada, ni España estaba preparada. De hecho, hay propuestas en España ya, un poquito antes de la emancipación, antes, por lo tanto, de la invasión francesa de la península, que fue como el momento que aceleró la emancipación. Hay propuestas en España de ir soltando, digamos, amarras con América, dándoles una cierta autonomía, precisamente para evitar el choque traumático que se produjo, porque la guerra de emancipación fue tremendamente traumática. Allí tuvo connotaciones de guerra civil, porque no todos los americanos, no todos los españoles de América, que era ese nombre que tenían, querían romper con España, y en España, lógicamente, también fue traumático, ¿no? Murió mucha gente, hay una fuerte componente de guerra civil, y España, entonces, no lo supo gestionar bien. Felipe, Fernando, perdón, séptimo, se empeñó en seguir gobernando como un monarca autoritario en unos momentos en los que quizá tendría que haberlo hecho de una manera mucho más moderada, y quizá había que ir despacio, haber ido soltando los lazos con América. No creo que se hubiera podido evitar, sí se podría haber conseguido otra fórmula, pero eso no tendría que haber habido una invasión francesa, o sea, tendríamos que reconstruir la historia, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que sea motivo de alegría para alguien, si es sano, claro, es un motivo de celebrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Seguir quejándonos de lo que pasó hace 200 años? Igual que me parece que no tiene mucho sentido seguir lamentando lo que sucedió, los aspectos negativos de hace 500 años, que lo suba, porque en la conquista de América no podemos negar que hay colonos que explotan, hay funcionarios que se enriquecen a costa de las poblaciones indígenas, a la vez que hay otros muchos que protegen, empezando por la propia corona, ¿no? Las leyes de la corona de protección de los indígenas no tienen ningún otro estado, tiene algo que se pueda comparar ni de lejos a las leyes indigenistas de la corona española. Pero bueno, independientemente de que efectivamente no podemos juzgar con nuestros ojos lo que sucedió hace 500 años, y hay que ver los aspectos positivos y negativos, volviendo a las independencias, que era tú, a los bicentenarios de las independencias, que es la pregunta, creo que sí, precisamente porque yo creo que es mucho más lo que nos une a América que lo que nos separa. Entonces, si el nacimiento de una república es motivo de alegría, es motivo de fiestas y de conmemoraciones, celebremoslo con ellos, no vamos a seguir empeñados en volvernos solos a la época de Fernando VII, como no tendría sentido que algunos americanos sigan anclados en la época de la Confederación Mexica, ¿no? Yo creo que sí, que lo tenemos que celebrar en este sentido, desde las instituciones, tanto civiles como eclesiásticas, porque el Papa ha hecho, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco, han realizado ya algunos actos conmemorativos de las independencias, y creo que es una cosa muy bonita, porque todo lo que una es positivo, lo que se pare no sirve para nada, ¿no?